Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos momentos nos encontramos en los edificios semi-abandonados del barrio 1 del Valle de las Garzas. Estamos aquí con uno de los habitantes. Señor, buenos días. ¿Su nombre, por favor? José Román Chaconar Jonella. ¿Qué pasa, Román? ¿Qué es lo que le sucedió? Pues el viernes que estaba yo, que entramos a trabajar allí en la panadería del Campo de las Chivas, entramos a trabajar yo y mi hijo, que tenemos más de tres años trabajando allí. Entonces, sucede que acabamos de hacer todo el bolillo para cocer, y yo lo mandé a buscar unos cigarros delicados, porque no tenía pa' más. Y en lo que fue él a buscar, yo me metí al baño, ¿verdad? Y cuando me fue a avisar mi hijo menor, de 15 años, que se lo estaban llevando al bote. ¿Que también te ayuda? Que también no me ayuda, porque es mucho lo que hago. Me dijo que se lo estaban llevando al bote. Entonces, yo salí corriendo así hasta ni acabé de bajar de la palanca. Bajé y ya lo habían subido a la camioneta, pero la camioneta se había metido en el Campo de las Chivas, cosas que no debieron haber hecho, porque es propiedad privada. Entonces, yo le reclamé. Yo le reclamé que por qué lo llevaban y me sacaron pues un polvo de hierba que llevaba él. Y yo le dije que tenían que pedirme permiso para poder entrar. Y ellos me dijeron que no ocupaban permiso, que no necesitan permiso. Entonces, yo les empecé a llegar, esto, esto van a ver. Yo le dije, yo le dije al que comandaba, esto vas a ver, le digo, porque no tienen por qué meterse. Es propiedad privada. Y él me decía que no. Y yo le dije, te lo voy a demostrar, le digo. Entonces, sucede que los muchachos, los policías, como que me rodearon. Y uno quiso, vi el instinto que quiso agarrar su macana y el otro tiró la mano también en su pistola. Bueno, se lo llevaron. Y ya cuando se lo iban a llevar, yo le grité a mi hijo, no te preocupes, haz a él. Al rato voy. Manda a mi hijo para acá donde vivo. Y fue inmediatamente. Y yo le dije, porque es un delito que están haciendo. Aunque sean policías, yo le pedí que me enseñara una orden de aprehensión. Orden de cateo. Orden de cateo. Y me dijo que no lo necesitaba. Porque él no le dijo. Me dijo, pues, ¿no estás viendo esto que le hallamos? Me enseñaron, pues, un polvito que llevaba. ¿Qué, era marihuana? Sí, era un polvito de marihuana. Ya ves, a veces los hijos, pues, no pudieron evitarlo. Y aunque le de una vergüenza, uno tiene que decir la verdad. Porque, fíjense, yo a esos señores, cuando van a la panadería, les regalamos bolillos. Casi diario van y les regalamos bolillos. Aunque sea por eso hubiera tenido tantita educación y pedirme permiso. Yo hubiera cooperado. Bueno, si la muchacha comete un error, yo hubiera cooperado. Pero llegan con amenazas. Llegan con amenazas y que no necesitan permiso ni orden de cateo. ¿Qué le pide usted al director de seguridad pública? Pues, mire, yo le pediría que, o no sé, no, no, yo vi que, como que les falta preparación a los muchachos, de veras. Que trabajen bien, que trabajen bien, porque, mire, yo no estoy contra el gobierno. A mí el gobierno, mis respetos, me permite vivir aquí donde estoy. Le doy gracias al gobierno, de veras, le doy gracias. Para mí, ¿sabes? Es un gran gobierno, de veras. Pero tiene personal que lo hace quedar mal. Lo hace quedar mal, de veras. Lo hace quedar mal. Gracias. Desde el barrio 1, en los edificios semiabandonados. Hombre barrio, como siempre atendiendo a nuestra gente. Nosotros continuamos. Ángel Guardián y Radio Levi TV. Ángel Guardián y Radio Levi TV.